Bendiciones, en este vídeo vengo a explicaros cómo se usan los mods en Starfield, cómo funcionan, cómo se descargan, cómo se instalan, todo lo que necesitáis saber. Para empezar tenemos que activarlos y para activarlos nos vamos a ir a Documentos, My Games, Starfield y ahí vamos a crear un nuevo documento de texto para activar los mods. Le damos ahí y abrimos un nuevo documento de texto. El documento de texto lo nombramos starfieldcustom.ini, borramos lo de .text, nos preguntará si queremos cambiar el formato, le decimos sí. Y por cierto os dejaré todo abajo en la descripción para que lo copiéis y peguéis tal cual y luego abrís un momento de archivo y copiáis y pegáis el siguiente texto. Ponéis Archive, B, Invalidate, bueno como os digo copiáis y pegáis esto tal cual os lo dejo en la descripción en el archivo starfieldcustom.ini y ya está y cerráis. Una vez hecho eso ya estáis listos, ahora ya podéis instalar mods en el juego, aunque antes os iría bien un manager de mods. Para los mods nos vamos a ir a Nexus Mods, tiene la mayor y mejor cantidad y calidad de mods de Starfield, al menos ya os comentaré otras opciones en el futuro en cuanto empiece a checarlas. Pero por ahora Nexus Mods es de los mejores lugares para encontrar mods de Starfield en particular. Ahora, como os digo, un manager de mods os irá bien, cada uno tendrá el suyo, si no tenéis alguno os recomiendo Vortex que os irá genial para empezar y podéis descargarlo desde aquí mismo. Os vais a esta página, descargáis la última versión y listo. Es todo muy intuitivo, no hay nada que explicar, tan solo lo descargáis y listo. Una vez lo descarguéis os vais al apartado juegos y igual ya os ha detectado los juegos que tenéis y demás. Si no lo ha hecho todavía os vais aquí al apartado de juegos sin manejar, buscáis Starfield o directamente lo escribís aquí para buscarlo rápido y le dais a Manage, básicamente a Administrar. Es posible que ya esté localizado directamente y si no lo está podéis darle clic aquí a los tres puntos, le dais a seleccionar la localización manualmente y buscáis dónde está vuestro juego. En el caso de Steam, como veis lo tengo en el disco local, C Archivos de Programa, x86, Steam, Steam Apps, Command. Aquí básicamente encontraréis Starfield y ahí mismo ya tendréis la carpeta que estáis buscando en el caso de Steam. En el caso de Microsoft, si no me equivoco tenéis que buscar la carpeta Xbox Games, ahí encontraréis Starfield y seleccionáis la carpeta Content de contenido. Una vez hecho eso ya estaría listo y ya podéis empezar a buscar mods para instalarlos para Starfield. Ahora podéis hacer directamente así, abrir la página de Nexus de Starfield e ir directamente a por los mods que queráis. Ahí en esa página encontraréis los mods que han salido hoy, los de esta semana, los más populares. Bueno, ahí podéis echarles un vistazo y muy pronto veréis reviews de mods individualmente. También algunos vídeos juntando varios de los mejores mods que he encontrado. Hay algunos que cambian bastante la experiencia y a todo esto los modders aún no tienen las herramientas necesarias para hacer ciertas cosas. Por ahora, por ejemplo, en lugar de hacer skins completas pueden cambiar ciertos colores, añadir alguna que otra cosa, pero en adelante podrán hacer mucho más. Y el año que viene, ya en 2024, deberían estar disponibles también para consolas, tener los mods oficiales y otras cosas que como no, os comentaré cuando ya estén disponibles. El ejemplo que os voy a poner es el de Betterhood, que es uno de los más descargados muy útil porque sencillamente lo que hace es mover la localización una vez la descubres y los puntos de experiencia a la parte inferior de la pantalla, en lugar de que se te crucen en mitad de la pantalla cada 2x3, lo cual es un puntazo, en mi opinión, ¿vale? Porque cuando ya estás en combat y has matado a 20 pavos ya te da igual la experiencia que estés obteniendo, ¿sabes? En plan, no necesito verlo constantemente en mitad de la pantalla y esto hace que sea más inmersivo en general la experiencia. O sea, la experiencia debería estar aquí desde siempre. Ahora, para descargar este mod es sencillo. Nos vamos aquí. Antes que nada, os recomiendo leeros la descripción, todo lo que podáis, sobre todo la parte que trata de la instalación. En el caso de este mod es realmente sencillo instalarlo, ¿vale? Tan solo tenemos que ir al apartado de archivos y aquí encontraremos distintas opciones, ¿vale? Tenemos esta que es la que nos interesa para la localización y la experiencia, aunque también trae otras opciones, como por ejemplo esta otra que desactiva la salud del enemigo y los hit markers. Básicamente no los ves para que sea algo más inmersivo. Como os digo, hay varias opciones. Aquí la que nos interesa es la localización y experiencia y podemos darle directamente a Mod Manager Download para que Vortex empiece a descargarlo. Si no lo ha hecho aún, le dais manualmente, tarda un poco y la versión Premium, por cierto, no es necesaria. Hace que todo sea algo más rápido, cuesta pasta y la verdad no hace falta hablar de ella porque no es necesaria, ¿vale? Pero podéis echarlo un vistazo si os interesa. Ahora, como veis, aquí me comenta que ya lo tengo descargado porque esto ya lo tenía. En vuestro caso se pondrá a descargar aquí y ya está. Una vez esté descargado probablemente se habilite directamente, si no tan solo le dais a habilitar y eso significa que ya está funcionando en el juego. Lo que podréis abrir y comprobar que está funcionando. De nuevo, leeros las descripciones, todo lo que podáis, sobre todo la parte de la instalación porque hay algunos que no se instalan del mismo modo, ¿vale? Hay algunos llamados mods de inyección, ¿vale? Que tienen que instalarse en la carpeta raíz del juego, ¿vale? Y para hacer eso es relativamente sencillo, ¿vale? Pero solo hacedlo si os lo piden, ¿vale? Si os piden instalarlo en la carpeta del juego, igual a veces lo dicen así, o la carpeta raíz del juego. En ese caso tendréis que ir al mod, una vez lo descarguéis. Vamos a poner que este de aquí, el Real Life Resheed Final versión, es un mod de inyección. Creo que no lo es, o sea, no debería serlo, ¿vale? Pero lo ponemos como ejemplo. En el caso de que lo sea, vamos a darle clic derecho, ¿vale? Y de hecho vamos a darle dos clics para que se abra esta pantalla de aquí. Vamos a bajar un poco y vamos a elegir el tipo de mod que es, ¿vale? Aquí donde dice tipo de mod, le damos a Engine Injector. Esto debería llevar los archivos directamente a donde deben estar, ¿vale? Los lleva a la carpeta raíz y de ese modo ya podría funcionar. Pero solo hacedlo si os lo pide esa instalación en particular. Ahora, además de eso también, hay ciertos mods que por lo que he comprobado recientemente no funcionan o hay que instalarlos manualmente. Y hay algunos que se puede decir tienen su truco. En particular desde la última actualización, vi que hay muchos que ya no funcionan. Como por ejemplo el que te permite volver a habilitar los logros, ¿vale? Aquí tenemos el Achievement Enabler. Ha cambiado algo desde la última actualización y por lo que veo no le funciona, creo que a nadie. Es algo que debería confirmar, pero con eso deciros que igual hay alguna actualización que cambie a una que otra cosa. En ese caso, iros al apartado de Post para ver qué es lo que pasa, ¿vale? Vais a las últimas actualizaciones. Como veis aquí nos decía la actualización del 18 de septiembre que ahora se recomienda utilizar el mod Vaca Achievement Enabler para que termine funcionando. Quiero recordar que fui ahí, leí también y siguen habiendo problemas con la última actualización. Así que tened ese tipo de cosas en cuenta. Las actualizaciones pueden llegar a cambiar las cosas. Y si hay problemas, checad los Posts porque ahí la gente estará hablando sobre lo que ocurre y si hay formas de solucionarlo. Y hablando de logros, completad todos los logros que queráis antes de activar los mods. Porque una vez activáis los mods o los comandos dentro del juego, te impide obtener logros. ¿Vale? Hay mods como este que se supone que los activan después pero ya veis que actualmente no funciona para... Creo que para nadie, ¿vale? Pero igual para cierta gente. Igual hay forma de que se activen de nuevo pero en cualquier caso, antes de activar mods os recomiendo hacer los logros que queráis. ¿Vale? En mi caso los tengo todos hechos. ¿Vale? Ahí es cuando dije, venga, vamos a darle a los mods. Así que, dicho eso, ya deberíais saberlo todo. Cualquier duda, dejadla en los comentarios. Si no la respondo yo igual a alguien en los comentarios puede ayudaros. Y, sí, si veo que es necesario, haré guías para instalar ciertos tipos de mods en el futuro. ¿Vale? Y, de hecho, en las reviews que haga de los mods que vais a ver en el futuro muy próximamente también os explicaré si hay algún truco que otro para instalarlos. ¿Vale? Porque hay algunos mods muy guapos que seguramente no queráis perderos. Pero, con eso nos despedimos. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Ir a verlo. Adiós.